Mira, 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 ¿dónde está? Pues esto es arriba del, entre, mira, mira, está bajando para abajo. Aquí estamos en un edificio restaurado y de, bueno, es del siglo XIV-XV, ¿no? Sí, es un castillo, sí, un torreón, sí, queda un torreón que es la parte donde está el espejo, ¿vale? Aunque todo el edificio pertenecía al... Mira, 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 ahí aparece otro. Hay uno ya, ¿eh? ¿Y dónde caería? Pues... Bueno, mira, qué grande se ha hecho. Ah, está aquí en el armario. No, es el armario. Mira, 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 mira. Está aquí en el armario. ¿Puedes volver a aparecer? Bueno, a ver. Aquí en el armario. ¿La luz verde? ¿La luz verde es la luz de emergencia ahí arriba? ¿Como no tienes cuerda? ¿Cuenta esta luz de sangre… the atrocidad ahí arriba? ¿No ya tú? ¿Como también tienes cuerda? ¿Como ese cuerpo verdad? ¿Como ese cuerpo? ¿Como es decir? ¿Me salgo bien? No sé si se ve al revés Esto es eso Pero ahora lo veo recto ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Antes estaba todo torcido Sí, que se había movido Y estaba así Y yo decía Bueno, no sé qué es la luz de la tele Pero antes solo venías así Apareció Apareció o desapareció ¿Ya había alguien ahí puesto? Sí, aquí Ya en la celda A lo mejor es el mismo que va por toda la habitación ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ya con la atención En la pared más antigua En el torreo En el torreo En el reflejo En el reflejo Ya te reflejas tú Pero no sale ninguno ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí Gracias. No aparece nada ahí. Supongo que estaba en el armario, se ha ido para esta parte y por lo que he visto se ha ido dirección para lo que es esa pared de ahí. Enfoca para... ¿No te has elegido? No sé, a ver... ¿Algo de otra? No sé, a ver... Yo casi no intentaría dejar fijo. Ahí vamos vueltas, ¿no? ¿A dónde lo expugen más posibilidades? Bueno, ponemos a un lado y a otro. Ponemos las dos, a ver... Sí, por aquella banda, porque... Lo que hemos visto se ha ido para aquella dirección, para dónde está la cámara. ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde está? Pues esto es arriba del... Entre... Y mira, está bajando para abajo. Que está encima de... En la vega. Ah, pues ha saltado para arriba. Entonces... Ah, ya se ha ido. Esa está en aquella parte. Hay dos de aquí... Bueno, recordad que estábamos en un edificio restaurado... Y bueno, es del siglo XIV-XV, ¿no? Sí, es un castillo, sí, un torreón, sí. Ha quedado un torreón, que es la parte donde está el espejo. ¿Vale? Aunque todo el edificio pertenecía al... ¡Mira, mira, mira! Ahí aparece otro. Vale, Martela. Sí, se ha ido para allá. Para aquella zona. Vale. Supongo que va de un sitio a otro. Supone que está ahí. ¿Me está viendo? Gracias. 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 a aparecer, por favor. ¿Por qué estás en el techo? ¿No puedes bajar a tierra? Hombre, este sí que está, supongo que se tiene ahí para que no lo vean. ¿No? ¿Dónde estás ahora? ¿Ires en el techo? Darnos la pista, pero en Gorta, donde estés. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Hay alguna forma de que te ayudemos? ¿Se os ha sido bien lo que quede registrado en la grabadora, en el aparato que está encima de la cama? ¿Ahí es donde estás, que es otro plano, otra dimensión? ¿Tú puedes vernos? ¿Puedes oírnos? ¿Estás no escalofriando con el cuerpo? ¿Tienes algo que ver? ¿No tengo? ¿Qué correspondería con la Kerala? ¿No? Sí. Esta, justamente... Fíjate. ¿En una silla? Porque la habíamos pedido. En la silla de... Sentado en la silla... No te vayas, por favor. ¿En aquella silla? No. ¿En esta está? Claro. ¿Ya se ha ido? Se ha ido, se ha ido. Ponte a mi lado. Ponte a mi lado. Pasa por detrás. ¿Puedes? Vale, ahora sí. A ver. ¿Estáis sentados? ¿Estaría? Ahí. Sí, la del radiador, ¿sí? Mira esa. ¿Puedes levantar una pierna? ¿Nos puedes saludar así con la mano? ¿Levantar? ¿Puedes levantar una de las manos? Mira, está levantando esa. Uy, sí que la he levantado. El brazo. El brazo, el brazo entero. ¿Para arriba? Por encima de la cabeza. ¿Ya parece que quiere esquivarse? Mira ahí. Acercamos a ver si profunda la luz y no se vaya. Esperamos dónde está. Oye, ¿cómo está bien el carro? Ya. Pues está ahí. En la del radiador. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! Gracias por ver el video.